Hola, muy buenas, estamos en Minecraft En la serie Hardcore número 1 Madre mía, tú Joder, yo tengo hoy la garganta un poco Vale, pues, bueno, estábamos aquí cogiendo Explorando un poco estos mapas Y hemos localizado ya el pueblo Y otra pirámide de esas Que estaba muy chula, la verdad Había un poco de... Había algunos diamantes, bueno, no estaba mal En regular estaba bien Para ser la segunda, tú Qué suerte he tenido, madre mía Bueno, en fin, y ahora vamos a Acabar de desbloquear esto un poco Y me voy a encantar ya Bueno, voy a esperar al 29 ¿Por qué el 29? Pues porque al 29 hay más probabilidades Y pues para así tenerlo un poco más seguro todo, ¿no? Vamos a hacer de momento Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Nos hacemos otro de estos Que irá aquí Haremos así, ¿vale? Un 3x3 así Y este de aquí Se coloca Pues aquí Aquí irá ¿Ves? Súper pegado ¡Hostia! No, no está bien puesto esto ¿Por qué no está bien puesto? Qué raro Ah, se deben Se sobreponen cuando Ah, pues no lo podemos hacer Va, da igual, no pasa nada Da igual Dejaremos este aquí Tenemos los dos así Súper iguales Pero al menos este nos marca Lo que sería el pueblo El, el pueblo Y pues yo qué sé Si tenemos que ir a coger cosas O lo que sea Pues ya lo tenemos ahí O sea que nada, todo de los mapas Se finí Vamos a dejar esto a coger Y carne No llevo nada para Mira, podemos hacer ya Tenemos que hacer el cultivo también Haremos esto Lo ponemos aquí Haremos esto de cultivo Más o menos Vaya, de hecho No, tanto tampoco Vamos a poner No sé 20, 10 y 10 Más o menos No sé, ya veremos Tengo aquí un cubo ¿Dónde lo tengo el cubo? Ah, lo he dejado Está aquí Tengo este cubo Vamos a poner agua No sé dónde hacerlo Puede que aquí mismo O sea, tampoco tengo mucha Mucha manía En estas cosas A ver Coño de mierda Muérete ya, joder Ah, no Te vas, te vas al nether Ah Vete al nether Joder Pero vete No, no, no Yo no Que te vayas Oh Pues ya está Se ha ido al nether Uy Pobre Pobre pollo Tú Durará menos Que Buah En fin Vamos a dejar al pollo Y vamos a darle caña A los cultivos Tengo que hacerme una de estas Una Una oz Tengo dos Mira, tengo dos Tiende Perfecto Esto aquí Y esto Pues aquí Time to farm Uy Y ahora es muy sencillo Hacemos esto Y ya está Ocho por aquí Eh ¿Por qué hace esto tan raro el agua? ¿Veis? Es como que baja Tío, que raro Joder Y todo esto también Así es la manera más eficiente De usar uno de agua Porque joder Mira, vamos a ponerlo todo De esto Uf Creía que lo había pisado De patata Y así tenemos un montón Ya Para ir cogiendo No voy a hacer ni sistemas Ni nada Simplemente así Ir cogiendo un poco Y ya está Voy a vallarlo todo esto Para que no nos entren bichos Y así no nos Dará un poco Oh, espera, espera Si lo hago así plano No, no, sí, sí Voy a hacer unas Unas poquitas vallas Que tampoco viene de aquí Tampoco es lo que gasto Con vallas Y ya está Como también tengo mucho Mucha madera Pues A ver si la usamos Y tengo ya libros Debo hacerme ya Lo que sería Las estanterías O sea, ya Toda la construcción De la mesa de De encanterios No va a llegarme Que va Ni de cerca Tú Bueno, voy a poner aquí La puerta Aquí Esto queda como fatal Tiene que ser todo Súper simétrico Vale Vamos a poner aquí La puerta Ahí va A ver, la puerta se hacía Con dos de estos Creo Y palos de esos También Como si haciese Una puerta normal ¿No? Con esto Y esto aquí Sí, vale Perfecto Y lo otro Pues todas Cuatro solamente Creo que no tengo suficiente Aún Creo que no tengo suficiente Pero bueno Ya lo veremos A ver Joder Creo Creo ¿Crees Mark? ¿En serio lo crees? Joder No hay nada Tú Vamos a dormir ¿No puedo? A ver Ahora sí Que con cuatro más Ya gasto No, coño Nada Un, dos, tres Cuatro Estos eran ocho ¿No? Vale Perfecto Pues ya está Estos cuatro No, porque son seis Bueno, pero con esto Ya tengo suficiente Ale Ahora sí Ahora no me digáis Que no, eh Putos Bichos Uf Vale Por una Perfecto Vamos a poner esto aquí ¡Ole! Y vamos a dormir ya Porque esto me huele A terror Y a miedo Y a todo Va ¡Ole tú! Vale Vamos a ordenar un poco Que tengo mucha mierda Por aquí y por allá Los diamantes Sobre todo Esto Esto Mira Puede que nos cojamos El caballo ya ¿Dónde tengo eso? Aquí Bueno, no sé O lo haremos en otro episodio Ya lo veremos Un momento Primero Déjame ordenarme Un momentín Pues que tengo mucha mierda Mucha mierda Mira, ves También tengo semillas De todo esto Tengo ya todo Tengo todo Todo esto es minerales Y mierda de estas Comida para acá Los libros Que tengo que hacerme ahora las 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 Estanterías Por fin Y Ale Que estos son siete, ¿no? Siete Joder Un montón Perfecto A ver A ver Cuánto nos Cabe todo Cuánto nos da Dieciocho Hostia 24 Vale Pues yo creo que Con dos más ¿No? Con Dieciocho Son Tres por nivel Puede ser Veinticuatro Son seis O sea Tres por estantería Sí Son dos más Creo yo Eran diecio Diecio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No Diez Once Doce Tres 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 Hostia No lo sé No lo sé No lo recuerdo Da igual A ver Tengo tres De No Hostia A ver si podemos Matar unos cuantos bichos Más Tío Joder Es que no aparecen No aparecen Los putos Las putas Las vacas Vamos Tío A veces había por aquí Un montón Y ahora nada Son ovejas Y pollos Y cerdos Y pollas Joder Es que Que rabia A ver Mira esto tío Todo es blanco Tú Mira Todos son bichos blancos Yo quiero una vaca Yo quiero Buah Mira un bosquito A ver si por ahí Sale un Un perrete de esos Y nos lo llevamos De hecho no llevo Dos huesos O sea que tampoco Pero bueno Para localizarlo Al menos Si es que no hay más Tío Solamente puedo Puedes ya Coger bichos aquí Porque es el mini bosque Esto tú Mira Ahí Eh por cierto Mapa ¿Cómo va? Uy estoy Estoy en la otra punta Vamos a ir En la otra punta Y así lo desbloqueamos Nos lo ponemos por ahí Y ya lo tenemos Tío Malditas ovejas Joder Además No dan comida ahora Joder De puta Podrían darme comida Tío Mira El pollo Tío Ay Súper pequeñitos Ellos El cerdo Ahí también Todo el mundo Hace lo que quiera Hostia Tío Tío Que montón De piedra ¿No? Me moda este sitio También Y no he ido A explorar Creo yo A ver Hostia Esto es nuevo ¿No? Esto no me suena Mucho He pasado por aquí A ver Tengo más aquí Esto es Villacerdo Skyland Skyland Bueno pues No sé Ahí hay algo Naranja ¿Qué será? Tierra No sé ¿Qué? Fua tío Qué construcciones Madre mía Madre mía Qué construcciones Está muy guapo Esto Esto es Mira esto Es bello Más cerdos No hay vacas Tío No hay una puta vaga Por aquí Joder Joder tío Ya os vale Si yo me caigo aquí Me muero Vale ahora Recto hacia allá Mira todo esto Era eso Anaranjado Tío ¿Caeremos ahí o qué? Si nos tiramos Joder Tampoco hubiese muerto O sea que No pasa nada No pasa nada Bueno pues nada tú No hay nada de nada ¿Por qué? Pues yo qué sé Mira ese es el sitio Ese donde había La bifurcación De De moral El bien y el mal Oh Vacas Vacas Os he encontrado mucho Ahí os he encontrado Os he Os he Eh Os he Joder No me sale la palabra Ahora Joder En fin Que me da mucha pena Este momento De retorno Os he Extrañado mucho Hostia ¿Ves? No me salía Joder Como dos Dublajes A ver Cuando Siete Vale perfecto Siete Puedo hacerme Dos estanterías Más Siete O sea siete Más las dos Que tengo Yo creo que Ya tengo suficiente Así Pensando rápido Creo que Tengo suficiente O sea que Vamos a ver Che va Es aquí Esto es mi casa Vamos Putísima madre Voy a hacer un poco De noche de pelea Esta Esta noche Creo yo Para acabar de subir Al nivel 29 Luego dormiremos Vaya O mato unos cuantos De estos Que tampoco es lo que Ven aquí Ven aquí Lo que me importa Es el nivel Ahora Y si ya De paso Pues cojo Un poco De De carne Pues más mejor ¿No? Les das A los pesquerios Y ya los matas Directamente Ay Este no Con el agua No lo podía hacer Venga Cerdetes Venga Nanus Ode Dando un saltito Ode Uy Ode Y ya estoy En nivel Perfecto Vamos a elegir Esta rosa Que me No es una rosa Es un No me sabe Ahora Da igual Es otra planta En fin Vamos a encantar Ya Y nos dejamos Estar de mierdas Estas De cerdos De cerdadas Y vamos a encantarnos El pico Tú Hemos hecho un mini cultivo Ahora el pico Y creo que lo dejaremos Aquí Y en el próximo episodio Pues iremos a A ver si encontramos A nuestros dos valientes Que uno será Nuestro caballo Como lo llamamos No sé Ya lo pensaré Mañana Como llamarlo Y el otro Será nuestro Perrete Pues yo que sé Otro nombre También Que pensaremos Muy sutilmente A ver Esto aquí Ode Es súper raro Es extraño Pero bueno Es mío Y me lo aprecio Vale Luego Súper importante Ah No puedo ponerlo aquí 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 Oh Oh dios Perfecto Vale Y finalmente No finalmente Tenemos que hacer ahora Poner Aquí no Aquí Vale Y papel Que no tengo Si si Aquí un poco Vale A ver Pues cuánto nos sale Aquí Nos salen Diez ¿No? No Tenemos que Coger Tres solamente Tres de estas Y tres Ah no No coño Claro Hostia Buda Es que soy Subnormal Tío Todas Menos una Vale Ahora sí Nueve Nueve Hace nueve libros Y nueve libros Dividido Entre tres Son tres Y luego Si cogemos Un poco más De esto Vamos Hostia Le damos caña Coño Si son tres No sé por qué Pongo tantos Vale Ya está Ode Tenemos aquí Las tres estanterías Que creo que ya Son las últimas Estas tres A ver Veintiocho Mira perfecto Y con otra más Veintiocho aún No llega Puede que no llegue Hostia A ver Vamos a quitarlo Lo pondremos Por aquí O allí Pues nos faltará Otras Otra estantería ¿No? A ver De libros Otra estantería Otra mini biblioteca Bookshelf A ver aquí Ahora es treinta Ya directamente Joder puta ¿Por qué tío? ¿No hay veintinueve? Que putos Bueno pues vamos a dejar Vamos a hacer La técnica esa De poner una de estas O sea Cuando tú pones Una antorcha En una Una librería Una estantería De estas Que está En una mesa De encanterios Lo que haces es Anular esta estantería Y luego el nivel De encantamiento máximo Disminuye Ahora es veintiséis No sé por qué Porque antes era veintiocho Pero no pasa nada No coño Si que pasa Joder Yo quiero Yo quiero otro nivel No este Se supone que anudo Más de una con esta A ver Poniéndola ahí Ahora es treinta Tío ¿Pero por qué? Este no da No hace nada Esta O qué A ver si ya no Amor esta ¿Qué pasa? Veintiocho Ahora Joder Vale va Pues vamos a encantarnos Encantarnos esto Hostia tío No sé cuánto hacerlo Tío Siempre lo hago Cuando aquí Me sale un texto Semilargo Que está Por aquí Por ejemplo Y luego Hay otro texto Más pequeño A la mitad De este Es como un ritual Mira este es Casi perfecto Este nada Este nada Ey me suena salir bien Mira tú Que simple haría Mira este Este se lo he elegido Respiramos hondo Y ya está No Qué mierda Es esta No Hostia puta Tío Hostia puta Joder Qué rabia tío Qué mierda Más grande Joder Un breaking Yo qué hago con esto Yo quiero fortuna Hostia Hostia puta Vale da igual tú Es lo que hay Nos aguantamos Y nos jodemos Todos vivos Esto aquí Mira ya podemos quitar esto Tenemos bastante comida Perfecto Un poco más de esto Puta madre Y aquí tenemos Dos más Que junto a las otras Hacen un montón Esto puede ir aquí Y esto aquí Bueno tú Pues vamos a dejarlo aquí Pico una mierda Básicamente Porque no No me da nada Yo qué sé Si me saliera Toque de seda Pues mira tú Algo haces con eso No sé Es más Hostia puta Oh un chudo Uy Haces cosas interesantes Pero con esto Dios No me jodas Mira aquí Guapetón Hostia va Va todo Va full Full power Este No me ha dado nada Joder Da más experiencia Creo estos Mira mira Un montón Me ha dado Hostia Subido dos niveles Ya con uno En fin Tú pues esto Vamos a dejarlo aquí Que ya se alarga esto Un poco Y pues mira tú A la próxima No sé qué haremos exactamente Vamos a Intentar Intentar Cogernos El perrete Y el caballete Pero como esto es azar Nunca se sabe Y pues si no podemos Pues no sé Puede que Que me vaya a picar un rato A ver si encontramos algo Bueno ya lo veremos Ahora pues Hasta la próxima Hasta la próxima